¡Suscríbete al canal! 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 Toma Toma, toma, toma Ok, no Au Au, me cayó Vamos, se puede ganarle Ok No se lo, te lo ganaste Ay, no Tranquilo, tranquilo, vigilante oscuro Toma Te tragaré Au Au, quería comerte desgraciado, eres una basura Vamos No se dejó tragar Au, comida, comida Bananilla, ayúdame Ok, comienza con eso Hola amigo Ok Ok Au, supercubo O sea, primero, segundo, tercero Y el primero bien Ahora se puede ir con calma, eh Tenemos bien supercubo Estamos con puestos completos No habrá nada, no habrá nada, no habrá nada Ok, quiero jugar aquí Aquí, enchufe Ok Es algo raro esto, eh Hay muchos enchufes No sé si es parte de la escenografía O hay que hacer algo Au Bien, gracias No sé si estará aquí Habrá algo escondido ahí, eh Me pareció que sí ¿Por qué hay una flecha que indica avanzar cuando ya no puedas avanzar? Porque hay unas puertas aquí Ajá Hay un camino alterno por ese lado Qué raro, eh Hay que buscar la forma ahí, por ahí A ver Ahí Como si hubiera camino por ahí Pero no sé qué raro No, comienza para para vivir A ver A ver A ver A ver Si cae este Normal Si cae este Ya no pasamos A ver A ver Voy a entrar Y voy a salir por acá Supongo A ver Ok Si hago caer en el medio Si lo agarro ¿Verdad? Sí creo Vamos A ver Ajá Ok, vamos Creo que es solo para aumentar la dificultad No tiene que haber Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos bien, vamos bien Vamos bien Ajá Quería asustarme, desgraciado Pues Acabo de tiempo Me maté en el aire Olvidas que puedo volar Jaja Vi esto Es igual Es igual Cae un sello Cae un sello Bien Uy Antes de ir Por abajo está Hay que ir mirando Bien Vamos, vamos, bien Falta un cirro al cubo Pero no sé dónde está Ojalá que no sea muy escondido Ajá 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 No esperabas eso 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 ¡Oh no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ok! ¡Au! ¡No me diste! ¡Tómala! ¡Oh, mira! Me mató el... 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 El, el negro ese que está atrás, ese... Bicho de gracia... Bueno, vamos, vamos... Este poder... Jeh... No quiero este poder, eh... Debe... Me quiero el blanquerito... Vamos, vamos, vamos... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Au! ¡Oh! ¡Au! Ok, está muy molesto, eh ¡Au! ¡Au! ¡Jijiji! ¡Au! ¡No! ¡Ay! ¡Case me dio otra vez! ¡Eres un suicida! Y tú, me voy a vengar de ti, eh ¡Me vengaré de ti! Espera, espera, antes de irme, eh He visto acá algo ¿Y el último supercubo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo vi? Ok, está escondido ahí detrás Apenas si lo vi, y acabamos el nivel con todos los supercubos Perfecto Ahora el salto del juego que será ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Casi! Creo que fue dos ¡Vamos! ¡Que sigamos uno! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no llegamos, casi nos pasamos ¡Bueno, nivelos! ¡No es tan malo! ¡Ah! ¡Cállese! ¡Jajaja! ¡Acá no salí! ¡Bien! ¡Sanitos! Sticker ¿Qué es un garabato de la araña? ¿Qué es esta hora? El dorado es un... ¡Wow! Un logotipo de... ¡Hotman! Ok Dejale, dejale... Hacelo con una Sticker de... Todo mecanizado Perfecto Tu 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 tu... ¡Segundo nivel! ¿Cuántos niveles son aquí? Pues... Son tres y el jefe Uno, dos Uno, dos, tres Ok... Entonces, faremos tres de aquí ¡Vamos! ¡Al segundo nivel! Ok... Ok, tengo para defenderme esta cosa, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una rana... No entiendo nada... ¿Qué tiene que ver esa rana? ¡Salí! 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 ¡Jaja! Ah, quieren obligarme a perder, ¿no? No voy a perder... No pienso que perderé... Ok... No había nada ahí... Acá hay tres cibercubos según el mapa, pero... Ay... Hombre... Quiero... Ok... Esquiera, derecha... Pero, ¿cómo lo inclinamos? ¿Inclinar...? Hay que inclinar... Déjame checar eso... Ahí, ahí, ahí... Ok, ok... Con el ma... Con el teclado... ¡Ah!... Ok, ok... Ok, tuve que moverlo con el teclado y no me gustó nada usar el mouse para esto, pero ahí está el mouse, usamos el mouse también. Y hacemos de nuevo. Ok, no, acción, vamos, vamos. Ok, ya está, ya está. No me gusta esa mecánica, es innovadora, pero es que no puedo usar mucho. Si pudiera ese botón sería bueno. Lo siento ranita, lo siento ranita, o ranita de hercia. Ok, creo que está acá otra vez, ok, otra vez. Hay que ir para este lado creo. Ok, bien sencillito. Au. Au. Joder. A menos no morimos, eh, vamos. Ok, el robo está allá. Ok, vamos robocito. Que tores las puertas, eh. Ok, activa eso. Gracias, vamos rápido, salta. Uy, robocito, no, no. Salta, salta, robocito, salta, robocito, bien. Me lancé a la, a la nada. Así de simple. Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. Oye, robocito, no me falles, perro bolsito, no me falles, perro bolsito. Ayúdame tú ahí, bien. Hermano, no te caigas. Ok. Pasas tú. Ahora paso yo. Ahora pasamos los dos. Ahora pasas tú. Ahora pasamos los dos. Ahora pasamos los dos, ven, 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 ven. Ok. Vámonos, 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 vámonos dos juntos. Vamos, que nos ayuda, amigo Bandana Walidli. Gracias, Bandana Walidli. Ahora vamos los dos. Concomemos un poder, eh, este. Mejore, mejor este, mejor este. Ok, buen salto. Acá es. Ahí. Ahora aquí. Y dice que yo. Amigo robot, me ayudaste mucho. Muchas gracias, eh. Me ayudó mucho el robotcito, mi amigo del robotcito. Vámonos, aquí hay una puerta secreta. Tu, 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 tu. Ok, hay una puerta. Ok, sí sirve, sí sirve. Ok, no le voy algo. Ok, hay que lanzar. Si recono primero, dime que es el primero, por favor, porque estoy confundido. Vamos, vamos. Super Cubos completos, eh. Que lo cerré. Au. Vámonos, no creo que el Super Cubo esté cerca ahí, eh. Debe estar lejos también. Ok. Qué mal, eh. No quería dejarme pasar. Tenía que salvarme ahí. Tómala. Cámbiame la vida por el... por el trinche. Ok, vamos ahí. Cuidado, cobramos 7 vidas a la vez. Hay que aguantar con esto. Ok. ¡Vamos! Pero está muy difícil, eh. No está muy difícil, vamos. Dame la bebida. Y vamos a instalar ese poder, creo. Por algo nos dan ese poder, eh. Vamos. Pues sí. Ok. Casi no llego. Está concentrado ahí, eh. Dame el Cyber Cubo. Todo por el Cyber Cubo. Bien. Bien. Listo. Cierro cubo completado. Vamos, vamos. Bien, bien. Vamos completado, vamos completado en este nivel, eh. Ay, no me el scroll. Ok, no. No me quitaré nada. No me quitaré nada. No me quitaré nada. ¿Y cómo, cómo? ¿Cómo voy de regreso ahí? Ya pise la puerta. Sí, ya pise la puerta, pero... No me quitaré nada. Ok, todo está completado. Ok, ok. Todo bien, todo bien, todo bien. Vamos. Después de lo que tengo, no me parece mucho, eh. Vamos, vamos, que se recuso ahí. Huye, huye. Este puede ir mejor. Estoy bien. No pe... No te mueras. No te mueras. No te mueras, no te mueras. Vámonos. Bien. Todos el juego completos, eh. Y también quiero todos los stickers, no. Falta el stick dorado. Bien, pasamos todo. Parece que falta un poco más, eh. Vamos. No, tres, dos. No importa. No importa, llegamos al dos. ¿Ajustos? No, justo, justo, justo. Ok, da mi mi premio, no. Pa. Ay, mis moneditas. Perfecto. Casi llenos. Aunque las fotos me están ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? King. El último de King. Nada más porque, pero bueno, tenemos a todos los cibercubos, que es lo que cuenta, eh. Y tercer nivel. Tres. Perfecto. Tu, 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 tu. Vamos a tres. Vamos ahí. Esto que me está durando un poquito más, creo. Ja. Veintidós minutos. Tómala. Aquí con el robot, ahí con el robot. Ahí busca el robot. Ahí está el robot. Digo dónde estaba el robot. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. ¿Y ahora dónde? ¿Y ahora aquí? ¿Por aquí de eso? Ok. Wow. Allá. Creo que es así. No tengo que perder el cibercubo aquí tampoco. Ah, tengo un dato, tengo un dato, tengo un dato, tengo un dato. Oh. Ok. Vamos. Oye. Me traiganos a mí. A tu amigo. Vamos. 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 Toma, toma, toma mis vomitas. No hay nada, no hay nada, ¿no? A ver, a ver, por qué. Ok. Hay que Bien Acá también hay este lado Ok, hay que traer a dos lados, eh Ok, vamos, vamos, vamos Dime que hay algo bueno aquí, eh Vamos, bien Ya, ok, vamos Cibercubo Es nuestro, vámonos Está siendo sencilla el mapa, tenemos ya el primer cibercubo Au Olvidé esas casas y otras cosas Tiene cuidado, tiene cuidado Toma, toma Toma Mira Ok, vamos rápido Toma, toma Cuidado con los gases Están a otro lado, eh Ok, no caernos, sería bueno Hay algo arriba Ok Ok No sé si pasa rápido porque hay algo ahí arriba, eh Tiro por arriba Ok 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 Tuve que comer obligatoriamente eso Ok Había un heladito Con robot Era con robot Vamos a ver si es por acá Ok El cibercubo está allá Hay que llevar a Algo Hay que traer algo acá Hay que traer algo acá Ok Ok Jajaja ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Sí que sirve como está ahí Si no lo que vemos tan mal, eh Ok Con hielo El movimiento tiene que... ¿Con hielo? Con hielo Congelas el agua, es como si fuera... Como si estuvieras deslizando ¿Para qué sirve el hielo? Ah, puede ser este de ir por acá ¿Verdad? A ver Ok, vamos a ir con el hielo entonces A ver, me pre, me pre Mi última vida es para eso Pero está un poquito de hielo, ¿verdad? No voy a botar más hielo Para ayudar al mono El hielo también puede... No, no va a acabar creo Ok, estamos lleno con hielo Porque dicen que es con hielo A mi nadie me está ayudando Porque le ha pasado esta parte Sacamos el hielo Aquí también, ¿verdad? Sí Para ayudar Ah, estamos a que el mono cruce Ajá ¿Para comerlo yo, eh? De allá De allá ¡Mono! A lo tuyo, mono A lo tuyo, mono ¡Vamos! Sí, perfecto Vamos, 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 vamos bien ¿Cero vidas? ¿Cero vidas? Estamos con... Cero vidas ¿Cero vidas? Sí, con cero vidas, pero si quedas estoy en esta parte Vamos, vamos Falta un cero cubo Vamos Rompelo Ok 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 Ok, hay que recordar los códigos aquí Hay que recordar Esto aquí Hielo, fuego Eléctrico, ok Vamos al hielo primero entonces Vamos Ok Tenemos esto Y lo tenemos que llevar esto Vamos Vamos, vamos Arriba, arriba Un salto no puedo dar Ok Ok Ok, hay que subir Pero se va a descongelar esta cosa Así que hay que subir rápido O bajar rápido Congélate, congélate, congélate otra vez Ok, vamos ahí Vamos, vamos No te descongeles No te descongeles todavía Ok, todavía no, todavía no Oh, está malo Menos mal, casi se descongela con tanto calor Vamos Ok, aquí no se descongela, ¿no? Ok, acá, acá, acá Déjalo acá Vuelta, 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 vuelta Vamos Ah, más adelante, más adelante Ok Ahora sí, dame Mira la fase pasada Ok Vámonos Ocho vidas, eh Tenemos ya vidas para poder jugar aquí Ok, es por arriba Hay que coger este Ok Que juego pisarlo, creo Ok, que baja por aquí No puede hacer que me caiga, eh No puede hacer que me caiga, eh No puede hacer que me caiga, eh Ok Largo Agarra aquí Agarra ese poder Hay que coger ese poder, eh Ojo Ojo Pero aquí Ok, vamos Vamos Ojo Ojo Para yo se caerme en serio Ok Carga esto Vámonos 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 Con mucho fuego, eh Ok Hay que dejarlo arriba Y subir rápido Vamos No le gané esa sobra Llévame, llévame Au Ya, aquí sí quiero que haya secreto, eh Ok, sí, el eléctrico Y acabamos esto, eh Vamos, vamos Ok Y supone cuál es el eléctrico Este, ok Ok, no lo pongas, no lo pongas Ok Uy, no seas malo, eh Ok, supongo eso sí Desgraciado Ah, eso es poder eléctrico, pete, pete Ok Necesito poder, Cholo, necesito poder Vamos, perfecto Vamos, vamos, te maté Vamos, vamos Vamos Uh-huh No seas exitativo ¿Qué pasó? Ok, ahora sí lo vamos a hacer bien, eh Tengo mala coordinación ahí Y averiguando cómo hacerlo Muriendo vidas para poder lograrlo, eh Ame tu poder Es cuestión de calma, es cuestión de calma, eh Que pase, bien Queda bien, eh, queda bien Ahora sí Vamos, vamos, pasa, pasa poder A ver Pase Bien Abre la puerta, abre la puerta Y lo logramos, por fin Hemos perdido como cuatro vidas ahí intentando esa parte Pero por fin tenemos El cibercubo completado Ok, tenemos los tres cibercubos Está ahí intentando, este, ayer, jugar esto Jejeje Ganemos vida, al menos ganemos vida, ¿no? Vámonos Completado todo el nivel, creo Vamos Creo que sí, uy, ahí, a ver Es por abajo hay un, este y por arriba hay otra cosa, eh Estamos aquí Dice que hay que apuntarle Arriba o abajo Por abajo está el sello Así que hay que tirar un poco más, el, más bajo Listo Ahí quiero traerle, ahí, 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 ok, 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 ok Tengo que cortarlo sola Toma Listo Sencillo, eh Ok Hay el, hay un, algo abajo también, eh Ahí había algo abajo Decretito Estima que no puedo lanzar dos veces, eh Quizás si lanzábamos ahí, no agarramos el sello, pero ganamos otra cosa Esto fue para poder entrar otra vez y chequear No hay problema, vamos por acá O podía romperlo, no digas, eh No digas Ah, pero no puedo bajar, jaja ¿Era el sello o era entrar por ese lado? A ver igual que pasaría, eh Prefiero el sello Vamos Tum, tum, tum No manches, ya está mal Ya está mal Ok, se cambió un poquito Ya está Pam Tenemos, eh, la columna de pareja de Kirby's Quizá hay Neo ¿Cómo que Neo? Y yo soy la columna número 3, ok Para poner numeritos a los robots, eh En caso que te guste un número, le pones un número Y tenemos la tercera fase terminada Al fin Y abierta la siguiente fase Cuatro Nada, hasta el segundo comentario Ok chicos, hasta acá este capítulo de Kirby Planet Robot en la primera parte del área 6 sistema servidor Ya estaremos en la siguiente fase Entrando a la fase 4 Así que nos vemos si les gustó un like, un bonito comentario Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!